El colombo-alemán Carlos Leder, considerado uno de los hombres más ricos del mundo en los años 80, su fortuna estaba valuada en los 3.000 millones de dólares de la época. Sin embargo, se estima que su fortuna real estaba muy por encima de los 10.000 millones de dólares, mientras que en sus terrenos era conocido únicamente como un gran empresario o industrial, como un magnate de los negocios. En Quindío, Colombia, construyó empresas, industrias y dio trabajo a los habitantes con sus diferentes empresas y fábricas. Fue el mayor empleador de la región. Leder se podría decir que es el verdadero señor de los cielos, ya que fue el pionero en las rutas aéreas transportando toneladas del polvo blanco sin ninguna restricción y comprando una isla para ello, cuando los otros capos apenas la camuflaban en pequeñas cantidades por medio de maletas, a través de los aeropuertos y otros métodos, sin tener la estructura y logística que desarrolló Leder. Además, Leder era un experto aviador que podía manejar cualquier clase de avión, desde una Turbo Commander hasta un Jet Citation o un helicóptero. Fue el primero que tuvo su flota de aviones, entre avionetas, grandes aviones de carga, jets y helicópteros. La Hacienda Pizamal de La Tebaida fue una enorme hacienda de varios cientos de hectáreas de tierra que perteneció a Carlos Leder en los años 70s y 80s, en inmediaciones del municipio de La Tebaida. Cuando Leder la compra, la adecuó volviéndola un lugar de grandes lujos. Cuando perteneció a Leder, tenía casa grande, piscina, pista y aterrizaje para aviones y se empleaba a mucha gente de la región para trabajos agrícolas. Después de Leder, se la cedió en venta al también capo hondureño Ramón Mata Ballesteros, quien fue el artífice de la sociedad entre el cartel de Medellín y el cartel de Guadalajara. Pero en la guerra contra el mundo ilícito, el gobierno empezó un proceso de extinción de dominio del predio, cuyo dominio le fue extinguido a Ballesteros. La Autoridad Ambiental del Quindío y la Procuraduría de Tierras y Sostenibilidad Regional están en el camino legal de recuperar la legendaria Hacienda Pizamal del municipio de La Tebaida. En manos de desmovilizados de las autodefensas campesinas de Colombia, para convertirla en un patrimonio ambiental del Quindío. Posada Alemana de Carlos Leder en Quindío La Posada Alemana fue un centro turístico hotelero y temático que perteneció y fue creada por Carlos Leder en los campos andinos al norte del departamento del Quindío en Colombia. Leder adquiere estos terrenos a finales de los años 70 y de inmediato se inicia sus construcciones. La enorme y lujosa propiedad constaba de hotel al estilo alpino, restaurantes, zoológicos, helipuerto, vinerías, cervecería auténtica, taberna, bar, pista de motocross, caballerizas, alquería al estilo suizo, torres mirador al estilo de los cuentos de hadas, moderna discoteca con lo último en tecnología del mundo, estatua de John Lennon, primera dirigida en América, un museo de John Lennon, tienda de recuerdos, enormes jardines y zonas verdes. El complejo fue muy famoso en los años 80, visitado por personas de toda Colombia y del extranjero, era visitado por miembros del cartel de Medellín, también personas famosas del espectáculo de Colombia y del extranjero la visitaron en los 80. Posteriormente la propiedad pasó al abandono cuando Leder pasa la clandestinidad por la orden de captura en su contra y comienza la decadencia de la enorme propiedad con los saqueos, incendios y el terremoto de 1999 también contribuyó. En extinción de dominio muchas de sus partes desaparecieron, hoy la posada alemana ya no existe y solo se ven campos, montañas en el horizonte y unas muy pocas ruinas o escombros, a ambos lados de las autopistas cuando se viaja por ella. El Cayo Norman, Norman Skate es una isla de las Bahamas, estos cayos de Exuma son posiblemente las islas más bellas de las Bahamas. Una colección de 365 atolones de coral rodeados de agua turquesa poco profundas. Este sirvió como sede de las actividades de Carlos Leder con el contrabando del polvo blanco desde 1978 hasta alrededor de 1982. El nombre de Norman proviene de un desconocido pirata quien presuntamente había llegado por primera vez a la isla en el siglo 18. La isla tiene 6 millas de largo y media milla de ancho, 55 millas al sureste de Nasu y 320 millas al sureste de Miami. Cuando Leder llegó a Norman Skate en 1977, compra la casa Beckwith al noreste de la isla por 190 mil dólares en efectivo. Lo renombra con el nombre de Volcán, después de la chimenea octogonal gigante en el centro de su sala de estar y las balizas de radar se instalaban en la casa porque Leder gestiona su flota de aviones. En el 78 Leder mejora la pista de aterrizaje de 3.000 pies, construye hangares de almacenamiento refrigerado a su lado y convierte el hotel rústico de la isla en una casa club para sus pilotos. Las zicas, las flores y los filetes llegan en avión desde Colombia todas las semanas, también con las cantidades industriales del polvo blanco. La isla se convierte en un patio de recreo para la élite del polvo blanco, sus fiestas eran legendarias. En el 79, 3 pilotos colombianos a tiempo completo, 5 pilotos estadounidenses a tiempo completo, media docena de aviones se alinean en la pista de aterrizaje, incluidos un Cyberliner y un Lirget. Los perros de ataque de Obermann patrullan el perímetro de la isla, mientras los guardias en los autobuses transportan efectivo y el polvo blanco, desde hangares refrigerados a diferentes aviones con destino a Florida, Georgia y las Carolinas. Esto facilitó la entrega ya que las autoridades estadounidenses solo vigilaban las fronteras del sur del país. Entre 1978 y 1982, la isla fue punto de cruce del tráfico del polvo blanco, así como escondite y sitio de reunión de Leder y sus asociados. En un día de máximo movimiento, entraban 3.000 kilogramos del polvo blanco por hora, aumentando el capital de Leder en miles de millones de dólares, una dinámica que duró cuatro años. En el año del 81, la DEA interviene en las Bahamas, desmantelando el imperio construido por Carlos Leder, quien evita ser capturado por los estadounidenses. Leder se despide de la isla el 10 de julio de 1982, repartiendo miles de panfletos desde uno de los helicópteros al Parque Clifford de Nassau, Bahamas, con la frase de ABETI a casa, algunos de sus panfletos con billetes de 100 dólares, humillando al gobernante de las Bahamas, Lindy Nóscar Pindling. Avión Curti C-46 Comando, naufragado en las islas de Carlos Leder y de registro número N-355BY. La historia de este avión y por qué motivo ha estado lleno de especulaciones son distintas. Este comando Curti C-46 fue utilizado como parte de las operaciones de contrabando del polvo blanco desde la isla de Leder. La historia dice que estaba lleno del polvo blanco pero se quedó sin combustible, antes de que pudiera llegar a la pista de aterrizaje. El avión ahora sirve como anclaje para barcos de pesca. La historia más común fue que se trataba de un avión lleno del polvo blanco que se estrelló debido a una carga pesada. Otro evento interesante que ocurrió en la isla se convirtió en una leyenda urbana. Implicó la llegada a una tarde de un viejo avión de la Segunda Guerra Mundial. Era un C-46, un gran avión de transporte bimotor utilizado para transportar tropas y carga. Resultó que el piloto era un hombre inglés llamado Andy, el británico. En un momento había volado un poco para la organización aunque tenía un problema con la bebida. Andy le pidió a un muchacho colombiano que se uniera a él en su aventura y se fueron. Cuando Andy se acercó al primer rellano, calculó mal el comienzo de la pista y aterrizó brevemente. Al darse cuenta de su error, en el último momento, le dio a la vieja aceleración para ejecutar una vuelta. El avión se sumergió lo suficientemente debajo como para que la hélice del motor izquierdo golpeara la pista, doblándola, y la dejó inútil. Con el motor correcto rugiendo y esforzándose para mantener el avión en el aire, se ganó un poco de altitud. Sin embargo, solo fue suficiente para despejar la pista y hacer un lento arco de asentamiento a la izquierda, quedando sin velocidad y altitud de vuelo a una cuadra de la marina frente al hotel. El avión se desplomó en una espectacular parada en aguas poco profundas, habiéndose convertido en una imagen icónica de Norman's Cay. A lo largo de los años, ha sido visitada por innumerables buceadores, curiosos, navegantes y coleccionistas de reliquias. Los autos de Carlos Leher. En cuestión de automóviles no dieron límites, ya que en el transcurso de la vida, de Carlos Leher fue dueño de cientos y cientos de autos de diferentes modelos y marcas. Desde su época, cuando importaba carros a Colombia y como dueño de concesionarios automovilísticos, Leher tenía automóviles en Estados Unidos, Colombia y Bahamas. En Norman's Cay tenía toda clase de autos, con los que andaba por la isla y para sus negocios como jeeps, camionetas, autos deportivos de marca Porsche. En Quindío, Leher fue el que trajo autos deportivos al departamento y limusinas. Una novedad en el ambiente del departamento, y más en esa época de los años 70s y 80s. A muchos de sus subalternos y sus empresas les facilitó o regaló carros a sus empleados. Mucha gente que trabajó para él en la posada alemana o para su partido político recibió un vehículo. Otro automóvil que sin duda alguna era único en todo Colombia era la limusina Mercedes Benz S600 Pullman, con la que Carlos Leher se desplazaba por todo el Quindío. Esta limusina de jefe de estado, blindada, fue traída por Leher desde Alemania al Quindío y perteneció a un canciller alemán. Tenía un tanque en la parte trasera que arrojaba humo y otro que arrojaba tachuelas y aceite por si era perseguido. Y en la parte delantera poseía compartimientos para instalar ametralladoras, aunque nunca nada de esto fue usado. La limusina luego fue obsegiada o vendida por Carlos Leher a Pablo Escobar. El vehículo fue visto por última vez en el edificio Mónaco, propiedad de Escobar cuando este sufrió el atentado en el 88. Luego fue exhibida junto a otros automotores en la hacienda Nápoles. En cuestión de automóviles, el último modelo y de lujo, Carlos Leher no tuvo límites. El día de su captura, se decomisaron $1.674.900 dólares. Decomisaron haciendas en Puerto Gaitán Meta, en la que se escondía el capo y otras más pasaron a manos del Estado. Se calcula que ambos bienes ocupaban cerca de 12.000 hectáreas y 24 años después, en 2009, la Dirección Nacional de Estupefacientes anunció que pondría a la venta los hoteles Las Heliconias y Las Gaviotas en Quindío, además de otros inmuebles como la posada alemana ligados a Leher en 2018. La Fiscalía y la Dijín localizaron seis bienes más ligados a Leher, que éste le había pasado a otro capo poco antes de ser extraditado. Después de cumplir su condena en Estados Unidos, dos terceras partes de su condena, según la ley penal vigente en el momento de su extradición, el 16 de junio del 2020, Leher fue sacado de su celda y entregado a Alemania, con un pasaporte alemán provisional, viviendo allí con su familia. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.